Música Música Impresionante la verdad Especialmente porque he conocido a mi familia Que son las conchas ¿Sí? ¿Y por qué tu familia? Porque mi apellido Concha Ah, ya este ¿Verdad que esperabas encontrar esto? La verdad que no, no me imaginaba Nunca he conocido un cañón Pero espectacular, lindo Está impresionante ¿Ha venido desde México para conocer el cañón? Sí, está impresionante ¿Sí? ¿Te quedas en el cañón? Me bajo al cañón Humberto también viene por primera vez ¿Qué te parece? Cosa impresionante la naturaleza En donde nos indica Que tenemos mucho por explotar Acá y acá desde el punto de vista turístico Música 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 Música